Se llevó a cabo la Convención Nacional de Veterinarios 2014, celebrado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, durante su intervención, señaló que estos eventos buscan promover un acercamiento entre la autoridad y los académicos. Cabe resaltar que esta convención también cuenta con un área comercial en la que participan empresas líderes de la industria farmacéutica veterinaria e industria pecuaria del país para promover un acercamiento con autoridades, productores, sociedad civil y especialistas en medicina veterinaria y zootecnista. Recordó que se ha logrado tener un espacio para la Facultad de Veterinaria a fin de realizar trabajos de inocuidad y sanidad vegetal, además de haberse asignado un convenio. Aunado a esto, gracias al convenio de colaboración que firmó la Universidad de Michoacán a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnista con el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Alimentaria, se han participado en un programa de barrido de tuberculosis bovina de Michoacán. Estaremos muy al pendiente del gran seguimiento y ahí necesitamos su participación. El presidente nacional de la asociación, José Antonio Luna Delgado, el principal objetivo es que la medicina veterinaria tenga un verdadero impacto en la sociedad. De tal manera que tanto colegios como asociaciones conforman toda la cúpula, toda la base del gremio veterinario organizado en México. Por lo que hoy por hoy, insisto, suman 20 asociaciones nacionales con actividades profesionales diversas que tienen que ver en áreas académicas, en áreas de la salud, por especialidades, por especies animales productivas y de compañía. El representante de la Secretaría de Agricultura destacó la necesidad de certificar los procesos productivos a través de los veterinarios y ratificó el compromiso de esta instancia para llevarlos a cabo. Lograr alimentos con calidad de inocuidad que llegan a la mesa de las familias y forman parte de un satisfactor social más. Fortalecer la salud animal, cuyo propósito final es mantener el equilibrio de la salud humana, es decir, una concepción de protección, es decir, la salud pública. Reportó para Noticiero Nuestra Visión América, Juárez Navarro.